Muy buenas tardes, buenas noches querida audiencia de Conexión Cuántica, una tardecita o nochecita ya más de frío aquí en Argentina, cerca de la cordillera, pero por el corazón bien calentito, por la conexión de corazón a corazón de alma a alma en Conexión Cuántica, como todos los viernes a esta hora. Bienvenida aquí audiencia y bienvenidos nuestros invitados. Bueno, Julio, ¿cómo andás? Hola, 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 ¿qué tal Enrique querido? Bueno, una nueva reunión más en la que vamos a clarificar, aclarificar, agregar información, intentar, como bien decís vos, comunicarnos de corazón a corazón en este maravilloso proyecto que es Aldea Global. Proyecto que ya cada vez se va estrechando más en lo proyectado y mucho más ampliado en lo concretado. O sea, lo importante que teníamos en esta historia y recordarás que cuando salimos de viaje con Marcelo, con Lili y con Argos, el gran perro de la familia, la intención era encontrar territorio, buscar la tierra, encontrar el ámbito en el que instalarnos. Y sucede con la magia de este maravilloso proyecto que nos supera de pronto en las expectativas. Pensábamos que íbamos a estar caminando por un mes, no sé, yo llevé ropa por lo menos para hasta fil de año. Le tira, le tira, le tira, le tira. Pero, ¿qué sucede? Cuando las cosas tienen que ser como deben ser, uno llega al momento justo con la persona justa. Y la persona justa en este momento es una bellísima mujer que está conectada para con nosotros y es la propietaria del campo, maravilloso territorio, mágico territorio, que ella hoy se va a encargar de explicarnos al detalle. Yo voy a tratar de hablar lo menos posible, como suele suceder en mi vida, que nunca digo la sola palabra. Y, por supuesto, presentarla con todo el amor del mundo a mi querida hermana del corazón, Barbie Gómez, que está ahí flotando encima del planeta Tierra, dispuesta a darnos toda la información y toda la alegría que se merece este momento juntos. Así que, yo te doy la bienvenida por mi parte, Enrique Poreladel, que, por supuesto, es el conductor, el chofer del programa, pero quiero decirte que te quiero mucho y te aprecio profundamente y espero que este sea una hora en la que todo lo que se deba saber se sepa. Así que, por mi parte, beso gigante y todo tuyo, Barbie. Buenas noches y qué recibimiento, qué honor y qué alegría estar acá con dos seres maravillosos. Bueno, a Julito tuve el placer y el gran honor de conocerlo personalmente, de darle ese abrazo tan entrañable que, como algunos dicen, es el reencuentro álmico, el cual, nada, estábamos destinados a juntarnos de nuevo en este plano y en esta tierra. Bueno, Enrique todavía no nos conocemos personalmente, pero la conexión que tenemos también a través de lo que hemos hablado y lo que hemos compartido, sos un ser maravilloso. Y, nada, agradecida a la vida, a ustedes dos por invitarme, sorprendida. Pero, bueno, es todo muy mágico. Así como dice Julito, sí, sucedió. En este camino nos reencontramos porque ya veníamos como con ideas similares. O sea, el camino, la meta, ya se sabía cuál era. Pero el caminar, el transitar y encontrar ese camino para llegar a esa meta, muchas veces en este presente, en esta 3D, es complicado, confuso y perfecto al mismo tiempo. Porque con Marce, ya nos conocemos hace muchos años, los dos teníamos esta idea, coincidíamos en esto, que vivir mejor no era posible, sino de que era un hecho. O sea, ya lo estábamos como decididos y confiados en que esto tenía que suceder y debía de suceder así. Circunstancias de la vida hicieron que cada uno tomara su camino por separado y no estuviéramos juntos. Él encargándose de crear todo el sistema para que Aldea Global funcione, de que la gente se agrupara y de la tribu se conformara. Y por mi lado, yo me había ocupado de lo terrenal, la tierra, los papeles, el bendito sistema, todas esas cosas más densas. Y quedo ahí. O sea, él siguió avanzando, yo seguí avanzando conmigo, hasta que en un momento yo me estanqué. Ya tenía la tierra, ya tenía los papeles, ya tenía permiso, ya tenía todo armado, pero quedé ahí. O sea, yo me frené. Y aparece Marcela en esta historia de nuevo. Hablando por otras cuestiones, empezamos a charlar y le digo, mirá que el campo al final ya está todo perfecto para que vos puedas lograr traer a la aldea al territorio. Y ahí fue cuando embarcaron ese viaje maravilloso y llegaron hasta acá. Y ahí fue cuando lo conocí a Julio. ¿Qué les puedo contar de la tierra? No es que no haya sido fácil. Fue mágico. La tierra es una superficie virgen y después de conocerla y después de entrar y después de entrañarnos en ella, hemos descubierto que existen cosas muy mágicas. Los tres portales no es un nombre ficticio, no es un nombre de fantasía para un barrio, para una aglomeración de personas, no es eso, sino que es literalmente real. Ahí existen tres portales, estamos con Erx, y ahí existen tres puertas que dan lugar a seres que están, o sea, tres civilizaciones, que quedaron varadas en un momento dado de la historia del planeta Tierra, tenían una función con Gaia, gracias a Dios tengo la fortuna de poder vincularme con ellos, ellos fueron los que habilitaron a que esto suceda también, nos ayudan muchísimo, somos bienvenidos y recibidos, porque nuestras almas tienen quizás datos, que nosotros en este plano y con nuestra mente racional, muchas veces no logramos entender, pero ellos saben y nosotros también sabemos cuál es esa función y ese propósito, esa meta, esa misión que tenemos entre todos, y obviamente uno individualmente, en comunidad e individualmente. ellos fueron los que también facilitaron que esto suceda, porque ellos no se están escondiendo, ellos no es que se están escondiendo, ni que cuando sucedió este momento en el que ellos tuvieron que meterse, obviamente incorporar una parte multidimensional de ellos, y acogerse en Gaia, no fue que se escondieron, sino que se preservaron, ellos estaban esperando a que el equilibrio de la Tierra, para que justamente el cielo y Gaia se unieran en el plano superficial de la Tierra, en este plano terrestre, se conviva en comunidad entre todas las razas, ellos no podían salir hasta que el equilibrio de frecuencia vibratoria, no esté en condiciones para que ellos, para que nosotros en realidad como seres humanos, aceptemos la presencia de ellos, y al mismo tiempo que aceptemos la llegada de los seres que están intergalácticamente ahí, y están más cerca que nunca, y equilibrando toda la frecuencia energética, para que podamos vibrar en una misma armonía, y en una misma frecuencia, no significa que no vaya a haber miedo, ellos son muy conscientes, de que saben de que existe mucho miedo por la ignorancia, porque el hombre perdió la capacidad de poder verse áuricamente, entonces estos bloqueos, estas no miradas, genera miedo, porque es lo desconocido, y es natural también, entonces sucede esto de que ellos se entienden, comprenden, de que hasta incluso puede llegar a venir situaciones muy conflictivas, pero ellos están dispuestos a no resistir, a no pelear, a no confrontar, y a dejar que fluya como Gaia, y como montones de comandancias que están en el exterior, equilibren todas esas frecuencias, las densidades, las materializaciones, y todo. Yo tengo la fortuna de ser guardiana, de que me hayan elegido también como guardiana de esa tierra, en realidad yo siempre se lo aclaré a toda la comunidad, que yo no soy dueña de la tierra, yo soy guardiana de ese espacio, me eligieron como guardiana de ese espacio, y frecuencialmente sabía a quién tenía que decirle para que habitaran ese espacio, para ayudar justamente en la unión entre el cielo y la tierra. Por cuestiones propias de la vida, y del humano, y de un montones de factores, dilató el tiempo, yo sé quién soy, o sea, sé quién soy presencialmente, no por nada me llamo Bárbara, Bárbara significa la extranjera, la que viene de afuera, pero más allá de que tengo mi papá y mi mamá terrenal, que afortunadamente, y esto es un dato de color, y quizás en lo personal me llena mucho de alegría, los tengo hoy conmigo, hoy presente, los tengo conmigo acá, porque vinieron a celebrar un cumpleaños, y hacía muchísimos años que no sucedía, y además de eso, sé quiénes son mis papás, álmicos, o sea, sé quiénes fueron los que formaron esa semillita estelar, sé quién soy, y tengo la fortuna de poder saberlo. Quizás en el recorrido de todos estos años, situaciones, obvio, hicieron que mi, no es mi despertar, porque siempre estuve despierta, pero en las estructuras de esta 3D, que nos conllevó vivir y convivir en este plano, en este presente, hicieron que se me dificultara mucho, mucho se me dificultara poder progresar en lo que yo, en mi misión, pero honro y agradezco cada situación que he vivido y he transcurrido, porque me prepararon todas esas situaciones para que hoy yo sea la persona humana, esa encarnación humana que soy hoy, y aprendí mucho, 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 aprendí a tolerar, aprendí la paciencia, aprendí la espera, el silencio, la escucha, entendí por qué este cuerpo físico tiene dos orejas, dos ojos, y solo una boca, que me costó mucho entenderlo, pero es más lo que tenemos que escuchar y ver, de lo que tenemos que hablar. Para evitar el hermoso todo lo que has empezado a contar, yo diría para que la audiencia se vaya ubicando, estás en la provincia de Córdoba, ¿no es cierto? El terreno, digamos. Sí, exactamente, el terreno está ubicado en el noroeste de Córdoba, a 20 kilómetros de, el pueblo Villa de Soto, que está bien, bien, bien al norte de la provincia de Córdoba. El terreno tiene una extensión de 400 hectáreas, ría con el río La Candelaria, tiene muchos valles, mucha vegetación, mucha vida, hay muchos elementales, que son guardianes, son cuidadores de ese espacio también, hay desgraciadamente muy poca población, a nivel energía terrenal, o sea, terrestre, de corteza terrestre, existen minas de cuarzo, existen minas de oro, y otros minerales que son propicios para justamente la alquimia que necesita nuestra frecuencia y nuestra recalibración en el ADN, que nosotros tenemos que evolucionar. No significa, esto lo tengo que dejar en claro, porque quizás hay muchas especulaciones con respecto a esto, no significa que porque existan estas minas, o sea, estas aglomeraciones significa que las vamos a explotar, no tiene nada que ver con eso. Sí, vamos a aprovecharlas, y sí, de hecho, tenemos datos muy importantes, qué es lo que tenemos que hacer con esas piedras, para la calibración frecuencial de las personas que visiten el espacio. ¿Por qué lo digo esto? porque la ley global tiene obviamente proyectado que la comunidad conviva en ese espacio, pero al mismo tiempo no va a estar cerrada a que toda la sociedad, o sea, toda la humanidad pueda hacerse presente, y pueda experimentar esto de vivir de otra manera, a través de vacaciones, a través de decir, bueno, voy a probar, voy a ver, entonces, ¿qué pasa? Si yo me estoy muy en el sistema, estoy muy en lo material, estoy muy encauzada en lo laboral, en todo, la vida cotidiana de un ser común, no significa que yo no sea común, o sea, pero alguien que está transitando esa cotidianidad, va a venir con una frecuencia muy baja y muy densa, que puede desequilibrar a todo el ecosistema de aldea global, ¿sí? Entonces, vamos a tener unos espacios con estas piedras a través del agua, donde se va a canalizar, y esto es una cuestión de metafísica pura, creas o no creas, esto sucede, porque es así, para al menos empezar a calibrar los chakras de esas personas, los anteriores y los posteriores, y que empiecen a vibrar inconscientemente de otra manera. Entonces, esa frecuencia no va a interferir con la frecuencia general de la comunidad. ¿Por qué le digo ecosistema? Porque en realidad somos Gaia, nosotros, el espacio, por eso es el ecosistema. Justamente es para que no se desequilibre o no interfiera con estas vibraciones. Así es, así es. Tú dijiste que estabas al norte, pero también dijiste que estamos con ERS, que está más bien, entiendo, al sur de Córdoba. ¿Hay transmisión? ¿Hay conexión interna? ¿Cómo es el tema? Hay conexión, exactamente. Hay conexión interna, de hecho, hay bases de ERS en el sur de Córdoba, en el Cerro Unitorco, que eso está al noreste de Córdoba, y nosotros estamos a muy pocos kilómetros del Cerro Unitorco. El Cerro Unitorco está no trazado por caminos, porque obviamente para llegar al Cerro Unitorco, desde el campo, hay como que pegar todo, bordear todo el norte de la provincia, como hacer una U para abajo. Pero en líneas rectas estamos ahí, estamos muy cerquita, y es como si fuese justamente, está todo interconectado terrenalmente, y estamos en un brazo de las bases del Cerro Unitorco. ¿Por qué te digo así? Porque está atrás mío. Geográficamente mi norte está para eso. Perfecto. Perfecto. Tú hablaste, cuando se introdujeron estas comunidades, se introdujeron en Gaia, que creo que fue como protección, no sé si fue al final de la Lemuria, y fue en el momento de la Atlántida. Exactamente. Ellos estaban en una misión con Gaia, en ese espacio. Sucede todo lo de la Atlántida, el bendito montor rojo, se sella el domo, y ellos quedan acá. No tuvieron el tiempo para salir, y ellos quedaron acá. Y así como ellos, hay muchas, muchos lugares en el mundo donde sucedió lo mismo. De varios lugares. Perfecto. Quiere decir que ellos nos están esperando a que nosotros evolucionemos para no dejemos de ser guerreros si queremos darnos ese apelativo, o sea, amancemos el corazón, domemos al enemigo que está adentro, que es el ego. Bueno, enemigo en cierto sentido, cuando lo dejamos ser el dueño. Pero, 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 sí, sí, y de esto yo creo que Julito sabe mucho, es nuestra evolución, ¿no? Cuando usted se pueda dar el encuentro. La evolución es una obligación hoy. Las dos terminan igual, pero empiezan diferente. Obligarnos a evolucionar es la responsabilidad que tenemos como seres vivos en un momento transicional. Porque todo esto no ocurre por casualidad. Todo es causa y efecto. En las dimensiones mayores, que incluso se encuentran, por supuesto, en nuestro propio planeta, estamos hablando de portales ultradimensionales. Ni siquiera le pondríamos el término dimensional solamente. Son ultra porque pueden tanto comunicarse con el propio planeta o nuestra querida madre Gaia o fuera del planeta. Estamos hablando de civilizaciones de un altísimo progreso que lamentablemente, y por no seguir las reglas del amor y de la convivencia, se autogestionan la propia destrucción. Entonces, cuando se habla de, la palabra no es la correcta, pero podríamos decir remanentes, o sea, resabios o sobrevivientes, si queremos llamarlo más humanamente, de esa gran conflagración, los tiempos que ocurren dentro de esa instancia energética producida por esa forma dimensional en la que en este momento se encuentran impresos, no determina el tiempo que nosotros hemos vivido acá. Acá estamos hablando de que Atlántida sufre esa conflagración interna, insisto, por una cuestión de mal manejo, 10.000 años antes de que el querido maestro Micael en su función de Jesús el Cristo llegara a nuestra querida realidad. De hecho, yo he contado y en algunos de mis videos está explicado cuándo hicimos el rescate en la Atlántida. Nosotros venimos de Sirio Pleyades, razón por la que veníamos con una misión muy concreta, que seguramente, y esto ya lo digo al margen, a mí me emociona profundamente, porque estoy seguro que me voy a reencontrar con seres que me van a recordar realmente quién fui en ese momento, porque hay realidades que cuando uno entra en este cuerpito que ya está viejo y canoso, aunque todavía buen mozo según algunas niñas, eso borralo. Vas perdiendo, de pronto, el manejo de ciertas realidades anteriores, lo que serían nuestras capacidades históricas dentro de lo que es la memoria profunda. Entonces, para no irme en palabras, porque hoy es más importante que la escuchen a Barbie que a mí, porque ella en este momento tiene la, como decían los chicos, tiene la posta, ¿viste? Realmente, lo que debemos hacer es comenzar a trabajar en nuestra vibración de amor, que el amor nos rija cada una de nuestras acciones, que no nos enfrentemos en debates inútiles, que no sigamos colgados de la economía, que no sigamos discursos políticos ni discursos religiosos, que empecemos a mirar para adentro antes que para afuera, porque este sistema nos ha provocado, tristemente, con un montón de imágenes y de formas que nos deforman, que nos indican que tenemos que estar atentos a lo que nos dicen y somos lo que el mundo externo nos dice, cuando en realidad lo que nos debe importar realmente es quiénes somos para nosotros mismos y eso es lo que acaba de expresar Barbie muy sabiamente. No podemos ingresar a un ámbito en el cual la vibración frecuencial se fundamenta en el amor porque si no me digan que no hay amor en estos seres que están ahí esperando la llegada de aquellos que los reciban con los brazos abiertos y nosotros somos muy peligrosos para ellos y ellos lo saben y sin embargo somos como seres humanos me refiero, no ni Barbie ni yo ni Marcelo ni vos Enrique ni nadie los que vayamos a ese lugar no, no, no la raza humana en este momento es una raza nefasta para este planeta está haciendo todo al revés entonces lo que nos hemos dado cuenta o por lo menos tenemos oídos para escuchar palabras sencillas y sabias como las que acaba de expresar Barbie y como las que yo intento que no sé si son sencillas tampoco sé si son sabias a través de tantos miles de videos que ya tengo proyectados es simplemente escuchémonos escuchémonos lo que diga Julio sí lo que dice Julio pero qué me digo yo a mí mismo y ahí es donde entramos en esa vibración y ahí es donde vamos a llegar a ese ámbito en el que simplemente vamos a vibrar como debimos haber vibrado siempre y es la última creo yo oportunidad antes de la trascendencia final del planeta y nos transformaremos en la nueva en el nuevo mundo como dice nuestra página web nuevo mundo libre y el punto com dejémoslo ahí porque es un detalle técnico pero somos un nuevo mundo libre una nueva humanidad libre mal que le pese a los muchachos que siguen creyendo que nos pueden llevar como títeres yo estoy con la tijera lista para cortar los hilitos y yo supongo que Gary los cortó también y si no la vamos a ayudar a que se corte así como yo le pido humildemente que me ayude a que si me queda algún hilo suelto y ella lo puede ver que agarre la tijera con todo el amor del mundo corta mis hilos que sé que algunos deben estar ahí y no los estoy viendo esa es mi palabra gracias Julio siempre siempre muy interesante todas tus expresiones como nos vamos enriqueciendo mutuamente y también nos enriquecemos en contacto con la audiencia que está mandando sus saludos como Doni Núñez desde el principio nos dijo buenas noches conexión cuántica este también más adelante bueno repitió el saludito porque no lo había leído en su momento como fue ah bueno y hay una preguntita también de Catalina seguramente porque te escuchó decir este Barbie que que conoces quiénes son tus padres estelares Catalina pregunta cómo puedo saber quiénes son mis padres estelares te dejo un momentito después para que si querés contestarles si te parece también dice Mateo que nos manda saludos muy interesantes siempre estos encuentros muchas gracias Mateo muchas gracias a toda la audiencia que nos ve que nos sigue y que nos da ánimo y ganas de seguir transmitiendo todas las cosas lindas Barbie cada vez que Marcelo sale en Zoom le pasó cuando vimos el programa con él hace unos días pero salió también otro Zoom internos entre nosotros le salen tres rayitos de colores entre la pantalla del video de su computadora perdón y él que nos puede tocar diríamos arriba no hay nada que pueda entrar luz pero aparecen los tres rayitos yo de entrada intuí que eran señal de que los tres hermanos de los de los tres portales de las tres comunidades están presentes cuando está Marcelo que es el fundador de Aldea Global este que son los tres portales y esos portales tengo entendido que van a unir los hermanos extraterrestres terrenos que somos nosotros e intraterrenos sería algo así querida Barbie exactamente sí exactamente es así o sea hay dos tres portales es como yo lo explicaba recién es literalmente es así porque existen tres portales y la misión que nosotros tenemos o al menos en las que a mí me transmitieron es justamente eso nosotros tenemos que ser los puentes porque tenemos esa capacidad física de lograr porque el humano es unidimensional tiene la capacidad de poder desdoblarse tiene la capacidad de poder hacerse multifacético tiene la capacidad sí pero nunca va a dejar su cuerpo físico el cuerpo físico del humano nunca se va a desmaterializar sí o sea puede elevar la frecuencia energética puede ser más aire puede ser más pero nunca se va a desmaterializar con lo cual esa capacidad física que tiene el humano es la que necesita el universo completo para que justamente en equilibrio la unión entre todos los niveles se ve de una manera armoniosa y en amor es por eso que el humano dentro de todas las razas es hasta incluso el más bendecido no significa que las otras razas no sean importantes no significa que las otras razas no tengan muchas capacidades y muchas características súper 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 elevadas sí pero el humano a diferencia de todas las razas tiene el libre albedrío sí que no se juzga y esa es la diferencia porque nosotros hermanos de otras razas si bien pueden aplicar cierto libre albedrío y muy limitado porque son muy estructurados o sea yo tengo una misión y voy a cumplirla y no se refutan el por qué no preguntan el y si hacemos esto y capaz que el camino por acá es más beneficioso no lo hacen ¿sí? no significa que esté mal y no significa que esté bien simplemente no lo hacen porque no tienen esa capacidad ¿por qué? porque también al ser puro amor entonces es como que también o sea llevan el orden o sea y es natural o sea llevan el orden natural y el humano tiene esa capacidad no significa que no vibra en amor pero sí tiene esa capacidad que nos han gracias bendecido con eso y nosotros somos los que debemos dentro de esa capacidad física unificar en amor el orden en todas las dimensiones no me refiero a las multidimensiones de la quinta D 9D 3D no me refiero a eso sino a los planos me refiero a los que están por fuera del domo me refiero a los que están en la galaxia en este universo los que están en otras galaxias a los que están dentro de Gaia que están intraterrenos y a los que están en la superficie nosotros tenemos esa misión o sea esa misión la tenemos simplemente por el hecho de la capacidad física que nos compete como humanos nosotros podemos regenerar nuestro ADN sí ¿por qué? porque somos una raza también intergaláctica ¿sí? entonces si nosotros nos entendemos como uno más del conjunto también tenemos la posibilidad de poder regenerar nuestro ADN de poder evolucionar porque como dice Julio la evolución es necesaria y es obligatoria entonces bueno para poder evolucionar ¿qué necesito? y necesito recombinar mi ADN mi composición genética para que mis células mis átomos y mi frecuencia energética esté acorde a los nuevos cambios justamente para poder convivir y coexistir en este planeta o sea es simplemente por eso por eso tenemos la capacidad la misión específica que nos dieron para el día global por eso me abrieron el espacio para que esta gente esta comunidad que entre justamente permita ayude y sea consciente en que tenemos que agarrar y tenemos que tomar las riendas y decir bueno listo estoy acá y no es que necesito que me digan qué hacer esto es tan simple como yo ya sé qué es lo que tengo que hacer ¿por qué? porque yo antes como dice Julio me escuché me vi y me entendí y todos tenemos esa capacidad recién una de las oyentes agarraba y preguntaba cómo yo sé quiénes son mis papás álmicos eso no es tan simple o sea es re simple pero para llegar a ese punto es trabajo de escucharte es entenderte es reconectar con el núcleo de tus células porque esa es la información muchas personas me agarran y me preguntan amigos porque yo no soy mucho de hablar en este caso hoy estoy hablando con permiso y yo se lo había hablado a Julito estoy hablando con permiso quizás me van a encontrar en muchas pausas porque quizás a mí se me va a querer salir la lengua por arriba y alguien me está diciendo no esto no no esto no pero es escuchar nosotros nosotros tenemos la capacidad muchos amigos me preguntan ¿cómo hago? ¿cómo recorro este camino? amate perdonate primero perdonate me dice ay bueno pero todas las cosas que me pasaron en la vida fue por culpa de los demás puede ser pero vos las aceptaste perdonate primero perdonate no vas a poder perdonar al mundo si vos no te perdonás a vos mismo primero ese primer paso después en paralelo hasta casi te diría amate y ahí podemos llegar a entrar en muchas controversias con esto de amate es no le metas químicos a tu cuerpo no le metas en cosas si está bien válido nadie dice que no pero ¿cómo vos vas a amarte si te estás reprochando todo el tiempo y estás mirando a la afuera antes de mirarte adentro o sea yo no puedo amar al otro si primero no me amo voy a tratar de agarrar y de limpiar toda mi secuencia y volvemos a lo mismo si yo tengo el poder de recalibrar todo mi sistema desde el átomo más chiquitito que forma mi cuerpo no voy a permitir que nada de todo lo que me quiere intoxicar de la afuera lo va a hacer sucedió esto del encierro este que nos inventaron todas las cosas yo no me iba a vacunar sucedió justamente con el tema de los papeles del bendito campo que tenía que hacer un trámite gubernamental para poder hacer ese trámite me existían me exigían la libreta sanitaria y en ese momento fue y lo tengo que hacer porque tengo que meterme en el sistema para poder romper el sistema desde adentro fui me vacuné me puse una vacuna toda la negación del mundo y después a la noche me empecé a sentir mal perdí la vista como que hice toda una sintomatología o sea hice toda una sintomatología que era mi cabeza porque sabía que no estaba bueno y un montón de cosas y vinieron en ese momento vinieron mis hermanos los atlantes y me dijeron tranquila esto es por un bien mayor tranquila no pasa nada bueno pero me siento mal y tenía los pulmones explotados y aparte no veo como voy a hacer el trámite tranquila tranquila que estamos para ayudarte bueno listo me tranquilicé empecé a respirar empecé a conectar con mi respiración empecé a conectar con cada célula y en ese momento mis manos se hicieron as eran dos ases dos ases dos espadas de luz azul y me manipularon las manos para que me cortara y me hice una cirugía me corté los pulmones de todo eso que no necesitaba y yo agarraba me cortaba el pecho sacaba una cosa negra y se la daba a uno de ellos bueno hacé lo que tengas que hacer ellos se encargaron al otro al otro día había recuperado la vista al otro día no tenía ningún síntoma al otro día no tenía nada aquí quiero llegar con esta experiencia a que qué es lo que te traten de decir qué es lo que le metas o no le metas a tu cuerpo cuando vos tenés la capacidad de poder regenerarte si vos no permitís que lo que vas a meter en tu cuerpo no te va a dañar siendo consciente de que eso no lo estás haciendo ni con odio ni rencor ni ira ningún sentimiento negativo no te va a hacer mal y tu frecuencia energética no va a cambiar y va a seguir evolucionando para que siga haciendo aire qué bueno qué tranquilizador frente a todos esos mensajes también de miedo que si te vacunaste ya no no hay manera que ni la fuente te va a poder salvar bueno están tantas cosas que salieron en ese momento tontas así es y sabiendo que nosotros con nuestro sistema inmunológico tenemos el poder ese de purificar y realmente vibrando alto liberarnos de todo lo negativo al mismo tiempo mientras vos explicabas que nosotros como raza tenemos esa capacidad de unir nuestro terreno esos mundos tan sutiles con la con la con la con la densidad de la 3D que que vinimos y tenemos esta fisicalidad tan densa de la cual partimos este que somos únicos en el universo que somos capaces porque somos los más densos hemos tenido el camino más difícil justamente salir de la piedra para llegar a ser un dios pero pero este para volver a ser dios de donde partimos pero los antiguos egipcios decían que en cada átomo hay encerrado un arcángel que lindo todo eso contanos algo más acá te están diciendo que hermoso testimonio dice me encanta la luminosidad de la invitada yo creo que no es solo por la lucecita que tenés así bien colocada no es cierto sino que ni por el fondo tan precioso sino que tu alma te está expresando aunque no a través de ti gracias Enrique y Julio por ese encuentro gracias eso dice Sol también dicen que bueno este testimonio gracias y muy fundamental todo esto gracias lo dice Gabriela gracias a ustedes dos queridas amigas puse en pantalla el whatsapp porque preguntaron recién ah eso creo que este me lo dicen está bien me lo dicen del estudio perfecto bien cuéntanos del terreno de la aldea global si crees que hay algo más que nos puede entusiasmar a decir yo quiero ir ahorrando de a poco voy a ver cómo se hace para para seguir adquiriendo algo que después en ese terrenito de a poco porque yo quiero de alguna manera meter mi una visita y mi vida a lo mejor en conexión con la aldea global bueno a ver primero gracias por todos los comentarios muy bonitos los recibo con mucho amor yo no estoy muy acostumbrada a esto chicos y la verdad me honra muchísimo y se lo súper agradezco me llena el alma bueno a ver qué más les puedo contar sobre la aldea hay muchos guardianes esto con respecto al tema de que comentabas recién sobre el tema de cómo poder hacer para pertenecer y todo es solamente sentirlo si vos realmente lo sentís y hace un par de días lo hablaba con una de las chicas que está queriendo embeberse en toda esta nutrición que se está dando existe un chat seguramente Martín lo habrá contado y no ha podido materializar ese ese paso es una cuestión de decisión y siempre volvemos a lo mismo es una cuestión de decisión aldea global te llama a los tres portales te invita a los tres portales para ser parte de esta sanación en la tierra no significa que nosotros vamos a salvar al mundo pero vamos a hacer una partecita que va a sumar a eso que suceda y somos parte al ser parte vos te sentís dentro del todo siendo uno y ese es el verdadero sentido justamente reunificar todos los sentimientos y acciones dentro del amor para un bien mayor va callando el ego no necesariamente tenemos que entrar en penitencias esas cosas de decir no tengo que no o sea yo tengo que amarme para poder amar y lo que nos invita a esta tierra es la la bendición de tener estas estas seres que ya decidieron salir y ya se han manifestado físicamente y no los he visto yo sola yo tengo contacto con ellos pero yo sola gracias a Dios porque si no a veces me pueden tirar como muy loca yo sola no los he visto físicamente se han manifestado físicamente y he he estado con otras personas que obviamente tienen una frecuencia y una vibración hermosa también y también hemos estado conversando y hemos estado comunicándonos y ellos ya tienen decidido porque de hecho ya lo han hecho ya se han manifestado físicamente dentro de la superficie terrestre y están deseosos de continuar haciendo esto deseosos de continuar haciendo esto del hecho de decir bueno me siento libre no tengo que andar preservándome sigo colaborando con Gaia sigo en mi misión para restablecer a Gaia no significa que Gaia tenga que ser restablecida porque está dañada por un fragmento o una desfragmentación o un quiebre o una ruptura significa que Gaia está dañada por la falta de frecuencia de amor que hay en ese sentido Gaia está dañada ¿sí? no es que literalmente Gaia se rompió y Gaia es un pedazo de tierra o una roca que está dentro del magma de la tierra no, no es eso no es eso Gaia está dañada o herida porque la frecuencia que ella necesita es una frecuencia de amor y eso es lo que está perdiendo y es como que se está debilitando Gaia tiene la fuerza para hacerlo pero necesita como una batería o sea es como el celular o sea el celular no funciona si no tiene la batería cargada al 100 eso es así eso es lo que pasa quizás el ejemplo fue muy vulgar perdón no es así pero como para que se entienda Gaia nos necesita porque necesita esa inyección de energía extra para poder salir a flote con toda su fuerza y que justamente la onda expansiva de Gaia se unifique con la del universo y vibre todo ese campo magnético con una frecuencia en amor básicamente es eso quizás fácil de decirlo difícil de comprenderlo pero no es imposible de ejecutarlo y para eso existe al día global perfecto para ayudarnos entre todos para hacer dar ese pasito y dar el saltito cuántico que tenemos que dar como buenos hermanos nos encontramos todos con mucho amor practicamos tomamos un poquito del ego que quiere sacar en la nariz y entre todos nos ayudamos alguien acá decía interesante este cuánto es el mínimo que se necesita para ingresar saludos y gracias Meliana Julito para vos la pregunta bueno sencillo lo primero es hacerse miembro porque siendo miembro tomando esa decisión como bien dice Barbie ya iniciás el cero después vas a ir por el uno pero el cero como inicio es un circuito que va a ser o más grande o más pequeño más vibratorio o menos vibratorio pero por lo menos hacerse miembro los valores para llegar a esa forma digamos técnica porque básicamente necesitamos todavía utilizar la herramienta dinero para poder concretar cosas que tienen que ver con este sistema una vez que ya pasamos esa esa etapa las semillas que van a ser nuestra moneda complementaria como fueron los créditos en mi época del club de trueque se va a transformar en la moneda de cambio y a partir de ahí va a crecer a crecer a crecer a crecer y va a superar incluso al peso y al dólar eso lo tengo clarísimo porque viene desde el amor de la gente y el compromiso de la gente no un problema de una corporación bancaria que ya sabemos los líos que está haciendo en este momento en el mundo entonces 300 dólares sería lo máximo pero en principio se pueden comprar semillas en la misma página web www.nuevomundolibre.com en la parte de registro se registran pero a partir de lo previo es comprar semillas se pueden hay una sección que es para justamente está explicada y si no que se comuniquen con cualquiera de nosotros que los guiamos en ese sentido no hay problema porque se está creando una nueva página que en estos próximos días está saliendo que tiene un recurso técnico muy complejo para lo que somos porque esta que en este momento está funcionando en internet es una página predeterminada que hubo que modificar esto es como comprarte un FIA 600 y armarlo como coche de carrera no te va a salir como el modelo de fábrica acá estamos creando un nuevo modelo de fábrica y una nueva página con la extraordinaria posibilidad y que con mucha facilidad se inician a partir de los 300 dólares ya sos miembro y después vas haciendo operaciones vamos a tener intercambio tipo trueque a través de nuestra propia moneda que va a permitir ir creciendo en la moneda cuando llegas a los 2500 semillas ya estás en condiciones de reservar tu lote ahora no me quiero ir de esto que acaba de decir Barbie es muy importante porque cuando comenzás a vibrar en la frecuencia entran las coincidencias entra la sincronicidad que necesitamos el sin tiempo sin cronos que justamente nos permite conseguir conseguir los elementos monetarios para poder llegar a este objetivo el universo se abre es como con las afirmaciones uno afirma que está bien afirma que está bien y termina estando bien no puede ser de otra manera y si estás todo el tiempo estoy mal estoy mal me quiero morir te vas a morir y vas a estar mal no nos tratemos tan mal nosotros mismos entonces fundamentalmente para ser miembro son 300 unidades monetarias a dólar que se les devuelve a la persona en 300 semillas se hace una mutación en la empresa entre comillas que es la que maneja el fideicomiso que justamente lo que nos hace legales y lo que nos hace estar dentro de las leyes correspondientes necesita el dinero justamente en su transmutación peso o directamente en dólar para hacer todo lo que hay que hacer hay que hacer caminos hay que hacer sistemas de digamos de autogestión de agua etcétera eso se paga con plata eso no lamentablemente por ahora al menos no lo podemos hacer con las semillas pero por favor háganse miembros si están seguros y con esa decisión que es la palabra correcta que acaba de interpretarnos Barbie y yo para terminar simplemente te quiero decir Enrique porque se nos va el tiempo vos en particular te estás enriqueciendo siendo Enrique sí sí realmente por algo por algo me metí también yo de cabeza yo saqué todos mis dólares bajo el colchón y puse los 300 que tenía y estoy muy feliz pero yo creo que Julio con 50 dólares ya podemos empezar a tener beneficios y ser parte de la familia ¿no es cierto? exacto porque entras como promotor después entras como supervisor que son 100 después con 200 ya estás en la categoría de gerente porque la idea es que esto se multiplique y los 300 sería el miembro hay muchos que dicen bueno pero yo quiero entrar directamente con todos los beneficios bueno poné los 300 si no podés con 50 ya estás dentro del juego y todo suma nosotros en la época del trek usábamos la franquicia dábamos 50 créditos por 2 pesos que en esa época era mucho dinero 2 pesos ahora no te sirve ni para comprar el olor de un caramelo pero y así fue como construimos la red económicamente así que es bien lo que acabas de aclarar 50 100 200 y 300 serían las 3 categorías que las tienen en la página web bien para los que están escuchando solamente y no ven la pantalla este tienen nuevomundolibre.com barra convite con me corta barra enrique guión al medio conte repito nuevomundolibre.com barra convite barra enrique guión al medio conte y mi whatsapp para dar todas las explicaciones también o preguntas es más 54 9 para los de afuera pero para los argentinos es suficiente 2 6 0 4 3 1 2 8 8 2 whatsapp entonces 2 6 0 4 3 1 2 8 8 2 este y le damos gracias también a quienes a juan carlos que nos decía buenas tardes enrique y barbie saludos desde méxico en donde 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 estamos siguiendo y también a sol milena gracias gracias hermoso gracias a ti querida barbie este alguien preguntaba como te pueden seguir donde te pueden seguir con eso terminamos no tengo redes sociales perdón tienen que venir entonces al próximo programa conexión cuántica y ahí te van a hacer todas las preguntas te parece exactamente y si no siéndose miembros en el chat estamos ahí todo el tiempo con julita bueno gracias julio inmensas gracias barbie gracias a la audiencia y gracias a mano a radio mantra hasta el nuevo encuentro de conexión cuántica el próximo viernes a las 20 horas chau 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 chau